muy buenas para en esta ocasión vamos a usar el este hammer que tengo el de acá este blanco este es el cdk de svencott como se descargan simplemente nos vamos a abrir biblioteca vamos acá a herramientas y buscamos spadecdk lo instalamos y nos vamos a equipo acá es donde se haya instalado en este caso es acá en steam steam maps commons spadecdk mappings hammer y seleccionan donde dice spadecraft clic derecho enviar a escritorio y les quedará el acceso así como el que tengo acá así de escritorio lo abren y les saldrá esto en blanco para configurar nos vamos a tools game configuration y acá donde dice acá le van a ser en blanco y donde dice manage presionan ahí y donde dice add agregamos un nombre en este caso voy a poner sc como ven acá y una vez puesto esto lo dejan seleccionado le dan a close y donde dice acá general acá ponemos el archivo fgd le damos add y nos vamos a la ruta del juego donde está instalado nos vamos aquí en spadecd spadecd y acá está en spadecd y acá está en spadecd y acá está en spadecd lo seleccionamos cuestión que queda así y luego nos vamos a texturas y en textura ponemos acá en blanco cal le dan a add spadecd y buscan la textura del juego spadecd y acá agregan la textura que ustedes deseen acá agregan la misma textura del vídeo anterior que yo les enseñé pueden agregar esas texturas y listo y hace un caso a ustedes ya les sale esto configurado con las texturas porque este hammer de acá también lee a veces lo lee a veces lee la configuración del otro hammer así que si esto les aparece en blanco así se configuran nada más lo configuran así y ya está y si un caso que ya lo tengan configurado esto omiten este este paso ya eso no más eso es todo porque después para compilar el mapa se usa el batch compiler que es este de acá que es muy bueno el batch compiler este de acá esta aplicación es muy bueno para compilar mapas y bueno esa es la configuración del hammer y vamos a hacer el tutorial y una vez hecho esto porque les digo que les recomiendo este hammer porque el otro hammer muy chico no el otro cambio es muy chiquito y no es apto para mapas gigantes cambio este hammer permite hacer mapas muy gigantes pero muy gigantes que de más de menos vamos a ver cuánto mide esto como ven acá lo bueno que en este hammer tiene un máximo de 262 mil 144 de largo y de ancho sea es mucho más grande que el mismo hammer del motor source el motor source mucho más chico que este este hammer que es viejito ya de este motor viejito pero es muy demasiado grande por eso les recomiendo usar ahora este hammer que les ven kraft que les va a ayudar muchísimo a hacer mapas grandes mapas enormes bueno en fin hoy les voy a enseñar lo que son los track los función track train y los función train o sea los trenes para eso hacen un tren cualquiera yo en este caso ya tengo un tren armado como ven el tren ya está armado he hecho tres tipos de trenes porque vamos a ver tres maneras de uso de este tren primeramente hacemos el tren y le ponemos un nombre en este caso el puesto nombre traen uno ya ahora antes de eso tenemos que hacer tenemos que usar esta otra entidad que es el patch corner que es este el patch corner para qué sirve este patch corner ya este patch corner este de acá sirve para para hacer la ruta donde va el tren donde el tren va va a tener que avanzar ya sea tren no se le llama función train pero puedes hacer que sea un carro supongamos una plataforma movible hasta un ascensor se puede hacer eso ya eso les enseño más adelante cómo hacerlo en modo le fordeado ahorita les les enseño cómo lo he hecho para el ascensor y y bueno ahora vamos a una vez que ya han hecho su train, función train, hacemos una kickbox, para la kickbox tenemos que hacer al tamaño del tren o sea todo un cuadrado como les dije tiene que ser una kickbox, espera un ratito, ya, olvidé de copiar orden, para esto tenemos que ser una kickbox hay que hacer esto, cuadrado, ahí está, como ven una kickbox la acabo de hacer, tiene que encerrar todo el tren supongamos que es un tren, tienen que encerrarlo así como ven, un cuadrado tiene que ser, esa es la kickbox si su tren es mucho más grande tienen que hacerlo la kickbox al mismo tamaño que tape todo el tren, eso si tiene que ser preciso ver que coincida ya sea en tamaño y en altura, porque les digo, para que puedan poner el patch corner el patch corner tiene que ponerlo en el centro de la kickbox, como ven, acá se ve una x rojita, acá, se ve una x rojita donde el mouse está moviendo, ya, ahí tenemos que poner la kickbox, ven, ahí, lo más arriba, igualito es en altura, en altura como ven, acá está el rojito, ahí está el rojito, ya, pues le he puesto ahí en la misma altura, de una vez que ya pusieron la kickbox pueden eliminar esa kickbox, cuestión que debe quedar así ya, ahora este cuadradito, ahora para que hagan la ruta simplemente seleccionan el cuadradito, seleccionan su tren y lo mueven hacia donde quieren que el tren avance, supongamos así, luego eliminan este tren, la duplica y se quedan con este cuadradito, como ven, acá yo lo tengo hecho y una vez hecho eso la copia, le cambian simplemente el nombre del patch corner, este patch corner se llama patch 1 el patch 1, con esta bandera, yo les recomiendo que usen esto, esperar a ser recreado, tenerlo marcado y disparar una sola vez, esto les recomiendo le ponen el nombre patch 1 y donde dice siguiente parada, le ponen patch 2 que este donde dice next stop target, significa en donde va a detenerse, en patch 2 que es este, este se llama patch 2, así, listo, ese es el primer tren, este tren lo que va a hacer se va a andar así y va a detenerse donde está este cuadrado de acá, ya, ahora supongamos que ustedes quieren que el tren llegue a su punto de destino y que de este punto de destino, haga que el tren abra una puerta o que vuelva a avanzar, supongamos pueden hacerlo, ¿cómo? hacen la misma operación este tren, si le he puesto el nombre train 2, el patch le he puesto patch p1 el patch p1 lo llama al patch p2 ahora, el tren de acá va a avanzar al patch p2 y el patch p2 lo va a llevar al tren al patch p3 que es este p3 y como ven las banderas tienen que ponerlos y tal como está igualito esperar a ser retraigado y esperar a ningún, ya, ahora, vamos a hacer que acá en este cuadradito de acá, el tren de aquí se va a detener hasta acá donde está este cuadrado rojito, ya, ahora, este cuadrado rojo puede llamar una puerta o que el tren simplemente vuelva a avanzar a ver cómo hacemos eso, ya, abrimos esta entidad y donde dice Fire of Array, significa a qué entidad lo vamos, va a llamar en este caso he puesto al multi manager que está acá, que se llama mtg patch 1 le ponemos acá Fire of Array, le ponemos que llame al mtg patch 1, lo va a llamar al mtg y en el mtg va a llamar al tren lo va a llamar al tren, acá pueden poner que se llame, que lo llame a una puerta, supongamos que la puerta se abra o la luz, no, en este caso yo he puesto que el tren se vuelva a activar para que siga avanzando ya, ahora el tren lo puedes activar a través de un botón, en este caso como hacemos, miren, en este caso el tren tiene un botón pero el botón es un, el botón no se puede poner otro botón acá, ya que acá no, no tiene la potencia como un motor source, pero podemos hacer algo parecido para eso hacemos otro cuadradito, más o menos ahí, como ven un cuadradito ahí y le ponemos lo control T y le volvemos Trigger Ohms ya, para esto le ponemos que llame a un mtg o sea un multi manager que digo el multi manager de acá se llama, el multi manager de acá se llama mtg train 1, ya, este Trigger al ser tocado se va a activar como ven, este es el objetivo, ¿no? donde se va a llamar esta entidad va a llamar mtg train y el train va a llamar al tren de acá ese es como un realismo, como para que supuestamente que no, que presionas el tren pero en sí no, ya que el botón no puede moverse al mismo tiempo con el tren, así que tenemos que hacer una ilusión igualmente acá, hacemos lo mismo ahora, si tú quieres hacer un tren que lo puedas controlar con la letra W y la letra S pueden hacerlo pueden hacerlo ah, antes que me vaya al otro tren bien, para esta ocasión el Function Train tiene una particularidad de que su objetivo, por ejemplo este tren va a ir al objetivo de acá, ¿no? ya el tren va a ir así pero el tren no gira el Function Train no gira y una vez que está acá por ejemplo, acá está su otro su otra ruta, ¿no? que va a ir hacia la derecha el tren no gira, simplemente se va a ir así de recto así, solamente avanza vertical a horizontal no gira el tren en cambio, el tren de acá el de acá que es el Track Train si gira para esto tenemos que hacer el tren en este caso ha hecho lo mismo pero con una particularidad en este caso tenemos que tenemos que usar hacer un cuadrito verde un cuadrito de de 32 por 32 y por 32 ya sea de largo, de ancho y de alto 32 y le ponemos con textura origin todo textura origin este es el origen donde está el centro, ¿no? ya y también pero en este caso el Function Track Train usa lo que es el Patch Track el Function Train usa el Patch Corner y el Track Train usa lo que es el Patch Track para eso nos vamos a entidades y acá abajito buscamos Patch Track lo ponemos y le ponemos un nombre en este caso yo le he puesto que se llame Patch Track 1 y el Patch Track 1 va a llamar al Patch Track 2 igualito que el Patch Corner igualito que el de acá este va hasta acá igualito es la misma ruta simplemente que cambie el nombre de la entidad vamos a decirle que este Patch Track vaya al Patch Track 2 el Patch Track 2 llama al Patch Track 3 que es este en banderas no ponemos nada le dejamos tal como está por ejemplo podemos poner de que si el tren se estaciona acá se desactive el tren podemos hacer eso pero en mi caso yo lo dejo así normal en algo simple porque solamente estamos demostrando como se hacen los trenes ya ahora para esto tenemos que poner acá el origen acá si tienen que poner el origen bueno yo en este caso le he puesto el tamaño de estar de este cuadrado la mitad acá en la punta en la X acá como ven la X está acá donde está el mouse ahí está la X ya acá ahí está la X ya ahí le he puesto el cuadradito como ven en el centro del tren en el centro del tren donde está el centro del del patch track igualito el patch track está en el centro del bloque de acá como ven como ven ahí ya bueno en el caso que ya ya está hecho el verdecito de acá le ponemos lo seleccionamos lo que va a ser el tren junto con el verde lo convertimos en entidad en donde dice target le ponemos el nombre del patch track en este caso el patch a ver un ratito y ahora sí en este caso el patch de acá el patch de acá se llama patch track 1 entonces donde dice first stop target significa que a qué patch en este caso patch track 1 y para esto simplemente pueden seleccionar el tren así y van haciendo así ¿no? hacia donde quieren que el tren avance ¿no? así cuestión que se quedan con los nombres y lo cambian de nombre para que no hagan nombres repetidos recuerden que no pueden repetir los nombres no pueden ver dos entidades con el mismo nombre el patch track 1 va a llamar el patch track 2 entonces el patch track 2 acá le cambiamos el nombre al 3 en mi caso yo ya lo tengo hecho como ven el 2 y el 3 ya ahora acá hay un detalle hay una parte donde dice sobre la rotación esto yo no lo marco porque si tú marcas que no puedan rotar el tren no va a poder rotar ni el esquí no va a poder rotar como un así no va a poder rotar o sea va a ir todo horizontal vertical pero si tú no marcas nada de esto el tren puede girar normal puede hacer curvas normal avanzando ya para esto esto sí tiene que estar así tal como está como donde están donde están mismos que se mueve por ejemplo acá está el botón ¿no? ya igualito igualito tiene que estar en el hammer ¿b? el botón está al lado izquierdo acá también al lado izquierdo ¿por qué? les digo porque al momento que compilen el tren va a girar al momento que compilen el mapa lo van a encontrar así por ejemplo si ustedes hacen su tren así si ustedes hacen su tren así hacia el frente como está en el hammer va a girar así y les va a salir el tren al revés en mi caso en mi caso para que el tren salga al frente he tenido que ponerlo de costado así he tenido que poner cuestión que cuando compilo el mapa lo voy a encontrar el tren así ya acá ya está el tren listo ya cuestión que acá te subes encima presionas la E y con la W y la S conduces nada más por ejemplo ahí está como ven listo en cuanto al tren no se olviden de donde dice first stop target por ejemplo este es patch P1 y ahí está patch P1 igualmente acá que llama a la siguiente parada hasta que no lo veo ahí patch 1 patch 1 no se olviden de poner eso a cada tren este tren llama a este este tren llama a este y este tren llama a este cuadradito listo de una vez hecho esto podemos compilar nuestro mapa y ver como ha quedado los resultados verdad por cierto antes que me olvide seleccionan por ejemplo su tren y donde dice sonido pueden poner un sonido no movitzone o movitzone override yo les recomiendo el override movitzone override son sonidos personalizados acá pueden poner sonidos personalizados sean sonidos nuevos de trenes o sonidos especiales que tengan de otros juegos lo pueden poner acá le dan acá a buscar y le saldrá una ventanita para eso ya ustedes tienen que tener su archivo de audio en una carpeta especial dentro de la carpeta Svencode como ven esta es la ruta Steam Steam Maps Common Svencode Svencode Sons acá en la carpeta son donde están todos los sonidos acá lo ponen y acá pueden seleccionar el sonido de sus trenes supongamos ustedes tienen una carpeta llamada sonidos nuevos de trenes supongamos ya entran ahí y seleccionan así buscan el audio y lo seleccionan en mi caso yo lo tengo seleccionado que es del propio del propio juego le he puesto los sonidos personalizados y donde dice stop es lo mismo el movie es cuando se mueve el tren y el stop es cuando se estaciona igualito es acá igualito es acá en el track train bueno en el track train puedes ponerlo también en el override pero en mi caso yo le he puesto un sonido un sonido a ver un momentito le he puesto en este caso donde dice zone le he puesto rail 2 pero ya si ustedes quieren ponerle un sonido especial lo pueden poner ya depende de ustedes en cuanto a la velocidad esta es velocidad de unidades por segundo esto yo más adelante le estaré dando una aplicación especial donde puedan sacar el porcentaje cuanto se va a demorar el tren en moverse porque estos son por unidades las unidades son bien chiquititas estos cuadritos chiquititos son unidades que son 8 cuadraditos cada cuadrito son 8 cuadritos y esos 8 cuadritos cuando tu los agrandas se ve así pero en si son estos cuadritos chiquititos esos cuadritos chiquititos son son las unidades por segundo que lo cuentan ya para eso yo le estaré dando una fórmula en este caso le he puesto que la velocidad sea 50 unidades por segundo igualmente este es 64 y este es 50 y bueno y una vez dentro del juego vamos a ver los trenes como ven yo solamente me acerco y el tren se activa como ven el tren funcionó ahora nos vamos al siguiente tren por ejemplo acá el tren se estaciona y llama al multi manager que a los 5 segundos se activa el tren 3, 2, 1 y se activó el tren va recto no gira porque este es el function train ahora como le dije ahora el function track train como ven yo le he puesto que este botón estaba acá al costado este de acá estaba acá al costado y en el farmer aparece hacia adelante como ven me subo encima del tren y presiono la E como ven me sale el control para poder conducir como ven y el tren gira como ven el tren gira como ven funciona todo de maravilla y eso es todo el tren gira y eso es todo y eso es todo